Música Mi nombre es Liz Karina Murgas Cervantes y mi esposo está desaparecido ya una semana y necesitamos que nos ayuden a encontrarlo porque ya está desaparecido más de una semana nosotros le pedimos ayuda a la policía de Salvatay, solo vinieron dos días y en esos dos días nos dijeron que no pueden entrar a la playa porque está peligroso, la zona está fuerte pero nosotros necesitamos que nos ayuden a encontrarlo Señor, nos ayudan a encontrar a Luis Antonio, ayúdanos por favor, ayúdanos por favor ayúdanos por favor, ayúdanos por favor, ayúdanos por favor, ayúdanos por favor, ayúdanos por favor queremos que nos ayuden a encontrar a Joven Luis porque nosotros también nos merecemos como peruanos que nos ayuden tenemos señores del ejército como de la marina, lo que esperamos es que nos ayuden porque del día 15 está desaparecido, esas autoridades no nos hacen casa hasta el día de hoy lo que queremos es apoyo de ustedes señores, por favor, como gente humilde les pido a todos ustedes que nos ayuden a encontrar esta situación que estamos padeciendo el COVID-19 señores, él fue buscar para ayuda de todo el pueblo de acá lo que hacemos hoy en común, fue buscar un poco de pescado, ahí pierde su vida el joven tiene su señora, tiene su hijo de 6 meses, por favor, señora autoridad el único que pido, como vecina y como compañera que somos de acá, que nos ayude de corazón, pido por favor, señora autoridad, señor alcalde ponga mano en pecho como si fuera su familia, ayúdenos él salió a pescar porque ya con estas necesidades que estamos pasando él quería un sustento para su familia, él fue a pescar y entonces ya no regresó desde esa tarde ya no lo volvimos a ver, necesitamos encontrarlo, pedimos ayuda por favor, acá solamente dos vecinos están yendo a buscarlo nadie ha venido hasta ahora a decir, vamos, te vamos a ayudar a encontrarlo estamos pasando momentos muy difíciles con esta pandemia, lo sabemos pero por favor, pedimos a las autoridades que se pongan una mano al corazón tenemos familia, niños, mi cuñado tiene un bebé de 6 meses que ha dejado él ha perdido a su padre, no sabemos si lo vamos a encontrar con vida porque él está desaparecido hasta el momento me considero su familia, ¿por qué? porque nosotros estábamos muy unidos acá a pesar de todas las necesidades que estamos pasando ayúdenos a buscar a este joven, por favor es un joven que ha dejado un niño y su señor está devastada, su familia, por favor nosotros también como vecinos, porque lo poco que lo teníamos nos uníamos para compartir eso no se merece hoy día podemos ser nosotros, mañana ustedes, por favor usted le póngase la mano al pecho, al corazón como humanos que somos no puede ser indiferente con las demás personas por decir que somos humildes, que no tenemos dinero no podemos mover autoridades, por favor póngase la mano al corazón y ayúdanos a encontrar a Luis Durán Cántaro por favor, que ha dejado a su familia, está muy desesperada le pido de corazón no seré su familia de sangre, pero me considero su familia porque me duele mucho, porque soy mala y tengo a mi esposo también que hoy día podemos ser nosotros, mañana ustedes, por favor, no sean tan indiferentes ayúdanos, por favor, señores al señor presidente Vizcarra, por favor usted tiene también su familia no eres uno más no eres el más somos humanos y somos iguales no puedo decir que usted es presidente eres más, por favor, ponte la mano al pecho, al corazón y saber entender nuestros dolores de nuestro vecino, más que todo de sus familiares por favor, ayúdanos a buscar estamos muy devastados con esto, por favor, ayúdanos gracias